¿Qué es lo que se llama Art Project? Donde se hace la indumentaria, el calzado, se puede llegar a ver los pasos, inclusive hasta caminar entre butacas. También se han incorporado otros teatros de distintos lugares del país y esto es algo que continúa permanentemente. Bueno, se utilizó un equipamiento que se llama Trolley P3, que básicamente es como un carrito con una torreta que tiene las cámaras, esas famosas cámaras que ustedes pueden ver en los autos de Google Street View, bueno, son las mismas pero en un carrito, y que le permiten a los operadores o llevarlos esos carritos o tenerlos en una mochila para poder mapear en una altísima definición las distintas zonas del Teatro Colón o del Teatro Coliseo, inclusive también hay un Teatro de Azul, o el Coliseo Podestá de La Plata, es decir, lo que te permite es un nivel de detalle y un nivel de intromisión que quien sabe como espectador no podés lograr, pero sí a través de la plataforma del Cultural Institute. Para nosotros es uno de los teatros más importantes, no solo en Latinoamérica, sino reconocido mundialmente, estrellas de primerísimo nivel han performado en el Teatro Colón, imagínate que es lo más emblemático que tenemos como para empezar, y luego seguiremos incorporando más teatros y más lugares tan emblemáticos como este que es el Colón. El Cultural Institute es una plataforma cultural y tenemos desde arte urbano, como por ejemplo de un artista que es el mural que tenemos acá de Pum Pum, de sus murales en la calle, pasando por la colección del orfebre Juan Carlos Pallarols, también existe toda una colección de la AMIA, contando un poco la instalación de la cultura judía en Argentina, es decir, esto es un museo abierto las 24 horas, donde cada usuario es un coleccionista del arte que quiera consumir, entre comillas, del arte que quiera apreciar, del arte que quiera disfrutar e inclusive compartir con otros. Bueno, google.com barra cultural institute, entran y se van a meter en un mundo maravilloso de conocimiento, de cultura, de arte, que gracias a la tecnología cada vez es patrimonio de más gente alrededor del mundo.